¡Muchas gracias! De antemano agradecer a Luz de Trento, perdonen por ir rápido porque hay muchas cosas que contar. De todas formas hay dos libros ahí, uno es La Constitución incumplida y otra Doble abdicación que más o menos en extenso van a relacionarse con lo que voy a contar o que intentaré perfilar. Insisto, toda la transición es imposible resumirla en el poco tiempo que tenemos, pero vamos a dar unos datos que nos obliguen a reflexionar y sobre todo hacernos cambiar el chip con respecto a lo que nos han contado. Nosotros somos partidarios de la memoria histórica, claro que sí, de la verdadera y única memoria histórica que puede ser, que es la verdad. Bien, en el año 69 el capítulo general soberano de la Orden de Malta se reunía para decidir que el posible sucesor de Franco debía ser Juan Carlos de Borbón. Se habían reunido en Montreban, en Canadá. Un año después la hacen miembro de la Orden de Malta y ese mismo año, curiosamente, las Cortes Franquistas, el 22 de julio del 69, le proclaman sucesor de Juan Carlos. Y él, en un discurso, expresa lo siguiente. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio del 36, en medio de tantos sacrificios, tantos sufrimientos tristes pero necesarios para que nuestra patria encauce el nuevo destino. Con lo cual, Juan Carlos estaba diciendo, y juraría las leyes del movimiento, que la legitimidad suya provenía del 18 de julio. Evidentemente, es fácil la conclusión. Toda la historia de la transición es la historia de un perjurio. Y los perjurios nos llevan a malas cosas, a muy malas situaciones. Hay unos precedentes, que es como hábilmente consigue engañar a Franco, Juan Carlos. Hay, yo creo, que un primer inicio de la transición, que es con el asesinato de Carrero Blanco. Creo que otro punto de reflexión que haremos será el golpe de Estado, que se estaba cociendo ahí. Luego hay un largo trecho, que es nuestra transición política a estos casi 40 años. Los cuales el Salmo dice, durante 40 años, aquella generación más que hoy, pues parece ya que estamos en los 40 años de transición. Y haré una pequeña reflexión sobre ya una finiquitación de la transición o la transición que soñaron otros, que es cuando abdica, sorprendentemente, Juan Carlos y otorga el paso a Felipe. En este libro de doble dedicación, escrito hace 10 años, hice como unas profecías y yo a veces me asusto cuando hago profecías porque se suelen cumplir. Bien, haré una reflexión en el último momento. Dicho esto, en estos precedentes, cuando Juan Carlos jura y es proclamado como rey de España durante el Congreso, porque en España no hay coronación propiamente, después hubo una misa de acción de gracias, cosa que si se han fijado con Felipe VI no hubo misa, y explicaremos por qué, de acción de gracias, y en esa misa le decía a, o sea, por Tarancón, le decía a Carrillo, que asistió a misa, le decía, bueno, yo con Franco he tenido que hacer el idiota, pero no ha sido fácil. Bueno, yo creo que hay idiotas que son muy listos, y listos que son muy idiotas, ustedes clasifiquen al personaje donde quieran. Bueno, porque me recuerda al Joe Claudio famoso, la novela de Graves, ese miembro de la familia Julio-Claudia, que es el más tonto de todos, y como es el más tonto, consigue llegar a emperador. Pues bueno, esto es un poco lo que nos plantea el personaje. Ya en esos años, en el 69, ya se rodea de una serie de, una comisión de seis militares, algunos de ellos tendrán un papel muy importante en el golpe de Estado, el general de la Armada, otro Emilio Manglano, en los servicios secretos españoles, y todos esos personajes que están ahí en la oscuridad, que nadie quiere sacar a la luz, son los que nos pueden un poco ayudar a entender lo que ha sido la transición. Antes del asesinato de Carreo Blanco, pues son unos años donde Juan Carlos, pues tiene que solucionar problemas, hay un extraño, una extraña muerte, por no decir extraño asesinato, su hermano pequeño, Alfonso, muere, estando los dos en una habitación, en Estoril, eso nunca se investiga, nunca se, la pistola se tiró al mar, prohibición absoluta a la policía portuguesa de investigarlo, pero bueno, eso le abrió el camino de sucesión, porque don Juan, como ustedes saben, que con Franco no se llamaba nada bien, tenía a su hijo Alfonso, se nequita, porque era más inteligente que Juan Carlos, le llamaban así, bueno, como alternativa, si Franco pone a Juan Carlos, yo pondré Alfonso, y nos vamos a otra guerra civil, bueno, era su, digamos, su baza, pero su baza muere en una habitación, en unas extrañas circunstancias, está solo Juan Carlos, está solo él, y ante el cadáver de Alfonso, el padre, don Juan de Borbón, le hace jurar a Juan Carlos que no lo ha matado, que no lo ha asesinado, bueno, Juan Carlos no lo quería nadie, porque los que no eran franquistas lo veían como el sucesor de Franco, y los que eran franquistas como un ad benedizo, por eso se pone en marcha la operación Lolita, que es para, digamos, cómo conseguimos que Juan Carlos sea popular, la operación Lolita era llevarlo por todas las universidades, donde consiguió un graduado de hortalezas y frutas, porque cada vez que iba a una universidad se reunían falangistas y carlistas a pedrearle con hortalizas, bueno, evidentemente no lo querían de los que habían sido partícipes en la cruzada, de donde, como hemos visto, él mismo se reconoce su legitimidad, pues evidentemente no lo querían. Hay un momento muy clave, que es cuando Nixon se va a despegar el Apolo XIV y invitan a Juan Carlos, y a partir de ahí Estados Unidos, o los poderes fácticos de Estados Unidos dicen, bueno, este ha de ser nuestro hombre para una futura transición cuando muera Franco. Enseguida de esta visita a Estados Unidos, el director de la CIA, el general Walters, viene a España y ya se empieza a haber una extraña relación. De hecho, con el famoso caso de Wikileaks han salido millones de documentos, miles y miles de documentos, y entre ellos están los cables, entre Kissinger, Juan Carlos, bueno, de tal forma que Juan Carlos ya era un espía al servicio de Estados Unidos, porque iba contando los movimientos, por ejemplo, de las tropas en el Sáhara, y ya iba pasando muchísima información. De hecho, los americanos creyeron que Franco se había muerto el 21 de octubre del 75, porque Juan Carlos, bueno, se enteraba, se ha muerto ya, creía que se había muerto, se lo chivó y ya lo estaban celebrando los americanos, un mes antes. Entonces, ¿cómo es posible que estas noticias llegaran? Pues llegaban, y ese era clarísimamente el cauce. Hay una obra que es Charles Powell, de Charles Powell, El amigo americano, y todo esto se cuenta con pelos y señales, no es conspiranoia, en esos libros, hay muchos libros muy buenos, bueno, pero hay que encontrarlos, y hay que leerlos. Evidentemente, la posibilidad de prolongar el franquismo y, o al menos, configurar una transición muy diferente de la que hemos vivido, era a través de Carrero Blanco. Desgraciadamente, muere en un trágico atentado, el 20 de diciembre del 73, y ahora ya empiezan a salir cosas. Durante muchos años, los que decíamos que era un atentado de Palacio, era un asesinato de Palacio, desde dentro del régimen ya se había procurado, bueno, nos tachaban de locos, ¿no? Pero hay datos suficientes para poner en duda las versiones oficiales. Quien dirige el comando es Argala, el famoso Argala, que curiosamente es amnistiado después en el 77, y luego en el 78 muere por el batallón vasco español, también le vuelan, y con lo cual nunca podremos saber, la verdad de Argala, porque a Argala lo matan, ¿no? Y el batallón vasco español es parte de, como luego fuera el GAL, del terrorismo de Estado, con lo cual son datos como mínimo interesantes. ¿Por qué no podía haber ETA matado a Carrero Blanco por sí misma? Porque necesitaba un apoyo, y ese apoyo va a ser, evidentemente, los servicios de inteligencia americanos, y esto es muy sencillo, entre el año 68, primer atentado de ETA con muerte, hasta el 73, solo había cometido seis atentados. No era una banda terrorista capacitada para un magnicidio, todo es absurdo, que construían un túnel al lado de la embajada americana, y los americanos ni se enteren de que se está construyendo durante, excavando durante meses un túnel. Hay un personaje de Gabardina Blanca, en el Hotel Mindanao de Madrid, que entrega toda la documentación y a Argala para que se cometa el asesinato. Curiosamente, todos los servicios de inteligencia están saltando las alarmas, porque se han dejado los ETA RAS DNI en bares. Bueno, era algo infumable, que nadie supiera que ETA estaba preparando como mínimo algo. Bueno, este personaje de Abata Blanca se supone que es un enlace entre el PNV, ETA y los servicios de inteligencia de la CIA. Hemos de pensar que cuando pierde la guerra civil, el PNV, la república, el PNV, José Antonio Aguirre, primero marcha a Berlín a ver si le aceptan los nazis, cuando ve que eso no puede ser, se va a Londres y después a América. Y ahí muchos refugiados vascos sirvieron para la CIA para detectar sectores anticomunistas, recortemos, hay comunistas, recordemos que los vascos del PNV eran profundamente católicos, profundamente anticomunistas y absurdamente profundamente republicanos. Bueno, era tal así que se les conocía como los ciáticos. El PNV era un ciático porque se sabía que estaba en contacto con la CIA, se les llamaba así normalmente, los ciáticos. Bien, todo eso nos da a entender que esos enlaces entre el mundo aversal y los servicios de inteligencia están funcionando, se da luz verde al asesinato de Carrero Blanco y se va a ejecutar. Se ejecuta en unas circunstancias muy especiales que no se suelen decir, insisto, cada vez va saliendo más información y todo confirma que fue así. Kissinger saben que el día antes de la muerte de Carrero Blanco, tiene una entrevista con Carrero Blanco, ha venido a España y la crisis viene desatada, esta visita viene desatada, porque Carrero Blanco había prohibido que los aviones norteamericanos, los bombardeos, utilizan las bases españolas, americanas, las bases españolas, no las podía usar, bueno, las bases americanas en España, en la guerra del Yom Kippur. En la guerra del Yom Kippur, Carrero Blanco se negó. Y esto, evidentemente, a los americanos se puso muy nerviosos. También Carrero Blanco dijo, tenemos un tratado que estamos en un nivel muy bajo y asimétrico con Estados Unidos y España ya es una potencia y queremos estar a un nivel de preferencia. Y Kissinger no estaba por ello. Piensen que ahora el aliado estratégico en esta zona de Estados Unidos es Marruecos, donde ya se están construyendo las bases para que se cierren las españolas. Bueno, ahí en ese momento, Carrero Blanco quería reivindicar lo que era España, el poder de España y ponerse a otro nivel. También en esta entrevista se debate un tema muy importante, que es que Carrero Blanco está dispuesto a tener la bomba atómica. Ya había ingeniería, conocimientos, tecnología francesa, uranio teníamos, y dice, este es nuestro plan. Y entonces, Kissinger dice, no. España tenía en ese momento una carrera, empezaba, preparaba una carrera espacial, estamos diciendo cosas que ahora alucinamos, porque ahora somos una miseria, pero España había llegado a ser la octava potencia industrial del mundo, una cosa absolutamente sorprendente. Y Carrero quería reivindicar todo esto. Y además dijo que, bueno, el sistema de democracia que quería Kissinger, pues por España no iba a ser así. ¿Qué va a pasar? Pues muy sencillo, Kissinger se va a París el 19, y el 20 matan a Carrero Blanco. ¿Casualidad? Hombre, piensen lo que quieran. Carrero, Nixon vino con Wilson, que era el experto de la CIA en golpes de Estado, que había colaborado en todos los golpes de Estado de Hispanoamérica para hacer caer regímenes revolucionarios comunistas, y desaparece. Se le pierde la pista el 19, el día 20 el asesinato, nadie sabe dónde está, Kissinger, su agenda la hace desaparecer, y se queda en París esperando. Insisto, ¿casualidad? Bueno, es que pasó lo mismo con Aldo Moro. Kissinger tiene una entrevista con Aldo Moro, le plantea cuál es su política, Aldo Moro dice que quiere hacer un gobierno de coalición democrata cristiano, socialistas y comunistas en Italia, Kissinger dice que no le ha ido a la China, se va a Kissinger, y al día siguiente las brigadas internacionales secuestran y matan a Aldo Moro. ¿Casualidad? Bueno, en fin, sí, lo que ustedes quieran. Bien, ya sabemos. Dicho esto, está en este momento, muere Carrero Blanco, el régimen se queda absolutamente descolocado, el que aspira, y veremos que enseguida tiene algo de relación con el golpe de Estado, el que aspira a suceder a Carrero Blanco, pero no le dejan, es el general Armada, el general Armada, hasta el 75 se va a quedar como jefe de la casa del rey, pero en esos momentos, esos dos años, hasta que muere Franco, pues Juan Carlos, ya cuando va a Estados Unidos, le dan tratamiento de jefe de Estado, en esos momentos, se va, justo un mes antes de que muera Franco, se va al Sáhara, a la YUN, y promete ante la oficialidad que nunca se va a entregar al Sáhara, viva España, viva Franco, nunca entregaremos el Sáhara, y al cabo de un mes, se entregan Sáhara, ¿no?, estando todavía el año de Cien de Franco. Bueno, son historias, también de traición, no solamente es un perjurio, sino ya vamos viendo, claro, que hay una clarísima traición. Bueno, muere Franco, y hasta el golpe de Estado, pues ahí hay una serie de luchas, pero, yo voy a poner el acento, en alguna cuestión, que es el papel de los servicios de inteligencia, y de algo que algunos habrán oído, ahora ya no se oye tanto, porque ahora se habla mucho del Foro de Abos, y todo esto, pero era la trilateral, la comisión trilateral, montada por los Rockefellers, se monta en el año 74, donde ya, junto con el Club de Roma, y otras asociaciones, que mucha gente ya no conoce, pero que eran, digamos, las organizaciones mundialistas, en ese momento, ya diseñan, en el 74, se dice, hay que diseñar una hoja de ruta para España, esa hoja de ruta está hecha, y prácticamente se cumple al pie de la letra, esto es tremendo, es cuando, lo repetiré, se nos ha dicho, nos hemos dado una constitución, aquí no nos hemos dado una constitución, aquí se nos impuso, una hoja de ruta, absolutamente diseñada, con sus variantes, pero estaba muy clara, de hecho, la transición es posible, con la ley de reforma, del año 76, donde, los eslóganes, habla, pueblo habla, pues eran los, los que constantemente, se iban machacando, incluso apareció un grupo, que algunos se acordarán, Jarcha, habla pueblo habla, y después desapareció Jarcha, porque había cumplido su misión, de hacernos creer que el pueblo hablaba, pero bueno, todo esto detrás, estaba evidentemente Suárez, que no solamente, era otro perjuro, que había jurado, como secretario general, del movimiento, las leyes del movimiento, sino que además, luego había sido presidente, de radiotelevisión española, conocía muy bien, lo que era el poder, de la televisión, de hecho, cuando él va a ser ya, presidente de gobierno, Suárez, le deja, la presidencia, de radiotelevisión española, al hermano de Anzón, al hermano de Anzón, al final siempre aparecen, las mismas familias, por todos lados, era Rafael Anzón, y, se consigue, con ese poder mediático, que es la televisión, que la reforma, se apruebe con el, vota el 77,8%, de los cuales, el 94% vota que sí, la última, en Corea del Norte, Kim Il-jung, consiguió ser revalidado, con el 100% de votos, este sí que sabe, 100%, aquí no hay disidencia, aquí hubo un, tres y pico por ciento, de disidencia, bueno, va a empezar la transición, pero hay unos tíos muy raros, que se ponen la boina roja, que van a Montejurra, que reivindican otro rey, uy, esto no puede ser, y se monta, el Montejurra 76, donde, claramente, el carlismo, queda desactivado, por un trágico enfrentamiento, entre sectores carlistas, y en uno de los sectores, vamos a descubrir, unos personajes, bastante oscuros, en ese momento, el ministro de gobernación es fraga, justamente ese fin de semana, decide no estar en España, y quien le sustituye, en la responsabilidad, del ministerio de gobernación, que sería el ministerio de interior, hoy en día, curiosamente, es Adolfo Suárez, y en ese Montejurra, pues bueno, hay tiros, y de los protagonistas, con los años, fueron apareciendo, algunos, cuando se descubre, la red Gladio, en Estados Unidos, que es una red montada, montada por la masonería, la lógica P2, montada por los servicios, de inteligencia americanos, y bueno, toda una serie de implicaciones, de poderes fácticos, como el señor Acnelli, dueño de Fiat, uno de los potentados, de Italia, y ahí aparecen personajes, como de la Chiesa, etcétera, que curiosamente, después aparecerán, en los Gal, que los montó Felipe González, no nos vamos a cortar, los montó Felipe González, y, o sea, que en tiempos de fraga, ya estaban unos tíos raros, al servicio de las cloacas del Estado, y luego aparecen con los Gal, y curiosamente, estos que podían hablar y contar, pues, vuelan también, son asesinados, y, en teóricos atentados, no resueltos, y, evidentemente, ya no pueden hablar. Bueno, con la ultraizquierda, que podía ser un peligro para la transición, las cloacas del Estado montan el atentado de escala, en Barcelona, con varios muertos, y eso también desactiva bastante a la extrema izquierda. Esto lo digo porque la transición diseñada por la trilateral, diseñada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por tanto, no es la constitución que nos hemos dado, lo dije el otro día en un programa, cojan Google, busquen la constitución que nos hemos dado, y verán que es un mantra que repiten, desde políticos, periodistas, y hasta obispos, la constitución que nos hemos dado, la constitución, no, no, fue la trilateral, fue el servicio de Estados Unidos, fue la masonería, aquí hubo muchos agentes. Y entonces, bueno, respecto a los servicios de inteligencia, ya Fraga muy tempranamente había montado el Gabinete de Orientación y Documentación, S.A., que era teóricamente un cintán político, pero ya había militares, le llamaban gotsa político-militar, porque había unos militares, entre ellos ya aparece el capitán Cortina, que después tendrá una labor bastante oscura en el golpe de Estado del 23F, lo que he dicho, los personajes van apareciendo. La trilateral decide, no solamente la hoja de ruta, sino cómo tiene que ser la constitución que nos hemos dado, y decide que esta constitución tiene que ser un copia y pega de la ley fundamental de Bonn, que sería la constitución alemana, federal en aquel momento, y la italiana, es una mezcla, hoy se puede ir descubriendo, de hecho el famoso artículo 155 de la constitución que todos pedíamos, es un artículo que está en la constitución, en la ley fundamental de Bonn, y por eso aplicado aquí era imposible, porque no estaba hecho para aquí, es un articulado de otro país. Bien, entonces, esto es como muy importante, ya toda la constitución, y por eso está el libro de la constitución incumplida, donde se intentó ahí ver todas las trampas, todas las bombas de relojería que se pusieron, pero ya los articulados del 93, artículo 93, 94, 96, ya se deja en manos del gobierno todo tratado internacional, sin necesidad de referéndum, ni por parte del Congreso, ni por parte de un referéndum, con lo cual, se abrían las puertas a lo que ya hemos visto, primero la OTAN, el espacio Schegen, y después entrar en la Unión Europea, como saben todos, entramos con los ojos cerrados, y vendiendo toda España. Esto es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta. En el año 77, se convocan unas cortes constituyentes, unas cortes ordinarias, y aquí está uno de los pecados originales de toda nuestra transición, que nadie dice nada, excepto Pablo Iglesias, que ha empezado a decirlo, bueno, empezó a decir cuando apareció Podemos, para hundir este sistema, que es que las cortes del 77 fueron ordinarias, no fueron cortes constituyentes, por lo tanto, de ellas no podía salir nunca una constitución legalmente. Y salió, salió una constitución. Esta constitución, digamos, estaba diseñada para que, estaba diseñada para que, a modelo americano, solo hubiera dos partidos. De hecho, en el artículo, que mal no recuerdo, 68, se establece los criterios generales de la futura ley electoral, donde se habla ya de la proporcionalidad, por lo tanto, de la ley don, y estaba diseñada para que hubiera un partido conservador y un partido, bueno, de izquierdas moderado, y así garantizar la estabilidad. No contaron que al poner circunscripciones las provincias, el voto nacionalista se concentraba, el vasco, en tres provincias, y el catalán en cuatro, y eso les daba una fuerza, o les dio una fuerza que no esperaban. Bien, como el diseño, ¿de dónde salen estos partidos? Porque de la noche a la mañana ¿cómo van a aparecer partidos? Yo siempre cuento que salí de casa un día y vi que toda Barcelona estaba llena de carteles de la UCD. Y yo decía, ¿esto dónde ha salido? Y esto es carísimo. ¿Y dónde sale esto? Claro, esto hay que estudiarlo. El Partido Socialista, estaba el viejo Partido Socialista marxista-leninista, se llamaba así, fue de, digamos, depurado en Suresnes, cuando ya florece Felipe González, y empieza, quitarlo de marxista-leninista, porque hay que ser una izquierda moderada, centro-izquierda, y a partir de ahí todo se empieza a montar a base de dinero, 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 que viene de la fundación Flick, por cierto, asociada a una potentísima familia siderúrgica alemana nazi, eso evidentemente no lo dicen, por cierto, el PSOE todavía se niega a entregar a los historiadores todos los papeles de la transición, toda la documentación de la transición, porque hay tanta porquería que no se atreven ni a tocarla. Las fundación Herber, bueno, la socialdemocracia, hay un momento que en el año que Chigue Venegas, secretario general de organización del Partido Socialista, se reúne con Siemens, Siemens riega de dinero a la bestia el Partido Socialista, ya ven que todo es muy democrático, la gente paga su cuota, los partidos, Jesús Cacho en el negocio de la libertad, una obra estupenda en su momento, dice que estas remesas de dinero que iban llegando a los socialistas eran poquísimos, se creían tal dioses que se lo fundieron todo, dice literalmente, en cocaína y prostitutas, con lo cual, esto, que vienen las elecciones y tuvieron que volver a pedir dinero a los alemanes, bueno, a ver si lo tomáis en serio, bueno, una cosa tremebunda, la fundación Kornad Adenauer, la democracia cristiana, evidentemente, financió la UCD, pero, todo esto tenía sus precios, el precio de Siemens de financiar al Partido Socialista, se verá clarísimamente, cuando hay que montar el AVE y evidentemente se lo conceden a Siemens, bueno, daríamos miles de datos y ahora no podemos entretenernos, la fundación, bueno, una financiación del Partido Socialista, también muy importante, del BAS, del BAS, el BAS es el partido de Saddam Hussein, era un partido socialista, financia al Partido Socialista, español, y luego, con los años, Felipe González se lo pagó, pues, con la coalición que fue a derrocar a Saddam Hussein y hundirlo, bueno, aquí ya vemos que la amistad prima, la UCD, bueno, me alargaría muchísimo, pero se financia de muchas formas, muy regulares, los servicios secretos ponen dinero de fondos reservados, Pablo Garnica, del Banco de Crédito Español, Botín, Le Suena, Carlos Mar, que se había forrado de pasta con Franco y la banca Mar, pues, también financian la UCD, Arabia Saudí, hay el Shah de Persia, que estaba enemistado con Saddam Hussein, Irak, también, bueno, ahí se crean dos partidos, insisto, de la nada, pero no por el fervor popular, sino porque hay dinero, y ese dinero es, evidentemente, con unas condiciones que hay que pagar. Bien, en eso, ya saben todos los líos que hay entre Juan Carlos y Adolfo Suárez, Juan Carlos quería mandar, Adolfo Suárez quería mandar, entonces, evidentemente, el sistema entra en crisis, los nacionalistas van muy duros, en el año 79, entre Eta y Grapo, hay más de 100 asesinados en España, en el año 80 casi se llegan a 100 asesinados, muchos de ellos militares, hay muy malestar en el orden, en el ejército, y va a llegar el golpe de estado. El golpe de estado, podemos hablar muchas cosas, pero solo decir, solo decir que es muy importante porque pasamos milagrosamente de un rey, un jefe de estado que nadie quería y que todo el mundo ponía en duda y que todo el intento de popularizarlo pues no acababa de cuajar, a misteriosamente se convierte en el rey demócrata. Recuerde, esa es la primera cita, mi legitimidad viene el 18 de julio, claro, ahora mi legitimidad ¿de dónde viene? Tiene un problema usted, porque si no viene el 18 de julio, viene de la república, porque el 18 de julio está ya en una legitimidad o una legalidad más que legitimidad republicana. Entonces ahí viene todas las contradicciones que estamos hoy en día pagando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los servicios de inteligencia van a ocupar un papel muy importante, yo creo que muchos de ustedes ya tienen muy clara la idea del 23F, está primeramente determinado y dirigido o aceptado por Juan Carlos I, luego se echa atrás, deja gente tirada, y a partir de ahí se convierte en el rey que ha salvado la democracia. Y ya cuando llega el gobierno de Felipe González se transformará en el rey campechano y después de largos años de democracia pues se convertirá cuando deciden que ya se tiene que acabar la figura de Juan Carlos y se tiene que acabar la transición se convertirá en el asesino de elefantes que todos se acuerdan. De repente de idolatrarlo a hundirlo. Pero esto lo hace este sistema, este estado profundo podríamos decir que va operando y va trabajando. Tenemos muchos informes que se escondieron que se destruyeron muchísimas pruebas. El informe Delta de los servicios de inteligencia que apuntaban que los propios servicios de inteligencia estaban implicados. Los decretos que se iban a publicar, los edictos que se iban a publicar con el nuevo gobierno después del golpe de estado. el informe Hauden es muy importante, más de 13.000 páginas ocultadas durante más de 20 años donde se está apuntando ojo que esto lo han montado los servicios, estos no son unos militares golpistas, estos son los servicios de inteligencia que quieren desactivar el malestar en el ejército. Bien, y por ahí está el capitán Cortina, toda esta gente, sobre todo el general Armada. El general Armada que insisto, creía que era el sucesor natural de Carrero Blanco un mes antes del golpe de estado se reúne con once veces con Juan Carlos, tiene exgobernador en ese momento de Lérida, se reúne con Enrique Mújica del núcleo duro del Partido Socialista para informar desde el golpe de estado y se reúne y pactar y se reúne con Tarradellas porque Tarradellas en varias de sus entrevistas siempre dejó claro que aquí iba un golpe de estado, aquí venía un golpe de estado y que era bueno que hubiera un golpe de estado, curiosamente dijo Tarradellas. Bien, todo esto insisto, se van saliendo documentos pero nos indican que quien traicionó o mejor dicho vehiculó este golpe de estado o contragolpe de estado es el general Armada el general Armada que cuando llega al congreso diciendo que va tiene que venir una autoridad competente que es evidentemente no aumenta pero es Juan Carlos pero no va a llegar nunca y le entrega a Tejero cuál va a ser el gobierno de salvación presidido por el general Armada con tres socialistas tres de la OCDE e incluso del partido comunista Jordi Soletura Tejero se planta dice que no y el golpe de estado acaba ahí. Bien, existo que a partir de ese momento entramos en una fase en una dimensión totalmente contraria todo lo que ha sido la transición estos desde el 23F hasta aquí pues bueno yo creo que son la consecuencia lógica de lo que se diseñó de lo que se impulsó y de lo que la arquitectónica constitucional permitió y a partir de ahí pues España de repente entra en el desastre que entra y lleva a que el 19 de junio de 2014 justo cuando está entrando el procés el procés Juan Carlos presenta la abdicación curiosamente muy rara porque yo atiendo a las fechas el club Bilderberger se reúne el 29 de mayo de 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 ese año de 2014 y ahí se le da una instrucción que viene de la orden de Malta que se ha reunido un día antes y se le da la instrucción de que Juan Carlos tiene que dimitir sí o sí y se lo dice la reina Sofía que está presente y a partir de ahí pues pues llega aquí la instrucción se lo dice la Mariano Rajoy variado tal ha sido la abdicación más así que ha pasado más rápida y y por lo bajini en la historia de la de las monarquías y curiosamente el rey hace un discurso presentando su abdicación y no está su hijo su hijo estaba volando no esperó ni a su hijo o sea imagínense a Juan Carlos dijeron fuera porque se había planteado o la corona o Corina o la corona y estaba como estaba alocado con la Corina hasta Villarejo en una entrevista ha dicho que le tuvieron que hormonar con hormonas femeninas porque la libido ya le iba disparada entonces iba a divorciar de Sofía crisis de estado los separatistas el plusés esto abdicación este hombre tiene que abdicar bueno la abdicación estuvo condicionada por un pacto que hicieron los socialistas antes de perder el poder contra Mariano Rajoy llevado por Rubalcaba claro masón donde se hace un pacto de 24 25 puntos de definitiva secularización del estado español entre ellos incluían que no habría ya más funerales de estado y se acuerdan que con la pandemia no se hizo un solo funeral católico de estado se hizo una especie de cosa panteísta budista una cosa extrañísima que y uno de los puntos es que en la en la si Felipe VI accedía al trono no habría ceremonia religiosa posterior para porque se ya tenía que desaparecer definitivamente la idea de un rey católico Felipe VI lo acepta hay un hecho para mi muy importante que cuando van a entregar a Álvaro Dors que era de Opus Dei pero también carlista le van a entregar un premio premio príncipe de Viana va don Felipe y en su discurso Álvaro Dors le dice yo quiero para usted la santidad y Felipe que era todavía así pues yo no quiero ser santo bueno pues ya verás cómo te va a tratar la vida ya estamos viendo cómo le trata la vida especialmente su mujer y como indicativo podemos recurrir un poco a lo simbólico porque no hay más tiempo cada monarca establece siempre su blasón su estandarte Juan Carlos tenía el suyo que curiosamente yo creo que para reconciliarse un poco con los carlistas y falangistas aunque no tiene nada que ver puso el yugo y las flechas no es de los reyes católicos pero él debía creer que era de los falangistas lo puso la cruz de San Andrés que le hilaba a los burones con la dinastía de los austrias y Felipe VI en su blasón su blasón desaparece el yugo y las flechas por lo tanto propio el símbolo de los reyes católicos y la cruz de San Andrés propio de no solo el tradicionalismo sino de toda la tradición de los Habsburgo como diciendo bueno esto es una cosa que va a durar menos de hecho el fondo del blasón de Felipe VI es carmesí puede ser casualidad o no siempre estamos en lo mismo pero saben que hay una orden propia de la masonería propia de las dinastías que es la orden de Jarretera donde estaba Isabel II y todos estos donde curiosamente en sus ritos siempre van con una capa carmesí volvemos a lo mismo casualidad o no casualidad no lo sé pero como mínimo es significativo y como me van a hacer la indicación de que queda un minuto que lo sé así es estoy mirando el rejo y aquí queda 44 y me han dicho que acaba en 45 pues me 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 limitaré a decir nada una reflexión que yo hice en uno de estos libros y la leeré antes de decir que Gil Tamayo secretario de la conferencia episcopal se alegró profundísimamente de que no hubiera una misa de agradecimiento por el juramento y la toma de posición de la corona de Felipe VI y decía este tío está loco ¿no? bueno en fin como estamos en un mundo como estamos ya casi no sorprende nada entonces hace casi 10 años acabando el libro este de doble abdicación y hablando de Felipe VI lo que le iba a caer encima yo escribía en mi torpeza pobre ignorante de la historia ¿no? claro el que no sabe la historia lo va a tener mal ¿quién puede ignorar con qué facilidad los entusiasmos monárquicos en un momento de coronación se pueden porque claro todo iba por acá y todo uno los aplausos y todo los entusiasmos de un paseo de coronación se pueden trucar en manifestaciones palmarias de república de republicanismo con qué fácil las masas cambian y lo sabemos lo que en los primeros meses o años tras la coronación parecerá un asentamiento nuevamente de la monarquía se tambaleará con facilidad cuando se desencadenen otras fuerzas sociales que aún están germinando y apareció Podemos y empezó a poner en duda la monarquía la transición ya se había acabado ahora tiene que venir nuestra transición que es la que nos unirá y hay la ley de memoria histórica es decir la legitimidad de esta democracia no viene de la constitución no viene por tanto el 18 de julio viene de la república y el fin lógico de la transición evidentemente es la tercera república cuando todo esto ocurra yo decía hace 10 años entonces este señor que no quería ser santo buscará apoyo en los sectores católicos y no los encontrará entre otras cosas porque casi no quedamos católicos y los pocos que quedamos me parece que no estamos dispuestos como quería Alfonso XIII su bisabuelo salvar salvar la gran crisis política consagrando a España al sagrado corazón lo conté el otro día en una conferencia para ganarme a los católicos voy a consagrar a España al sagrado corazón y por la mañana y por la noche para congraciarse con los masones pues decidió irse a cenar con la masonería yo creo que Felipe VI ha depositado su esperanza en estas fuerzas masónicas y tal pensando que le van a pagar los favores prestados pero ya sabemos que Roma no paga traidores muchas gracias aplausos aplausos aplausos